Déjame ser la primera en decirte... ¡Muy bien! Es un honor, mujer barbuda. Supongo que deberé comenzar limpiando la cubierta. ¡Oh, no! Eso es horrible y degradante. Por eso lo hacen los hombres. Yo no he visto a ningún hombre. ¿Por qué están bajo tus pies? ¡No me hagas daño! ¡Estoy limpiando, limpiando como el viento! ¡Oh, no! ¿Y ya? Capitán barbudo hará... ¡Cuguin, blan, cluguin! Me entendería mejor si tuvieras dientes. ¡Ya! ¿Qué te he hecho? Me convirtieron en un... ¡Déjame a hacer! ¡Las mujeres son amables y cariñosas! ¡Es una pasé! ¡Está bien! ¡Me equivoqué! ¡Solo salgamos de aquí! ¡No puedes irte! ¡Sí puede! ¡No dejaré que este tonso chico se lleve! ¡No! ¡No! Sabes, creo que no eres muy buena en este asunto de disfrazarte, ¿verdad? ¡Bien! ¡La malvada bruja Saranoia! ¡La malvada bruja Saranoia! ¡Cállate! ¡Nubi garbiclu! ¡Oh, Ben! ¡Cállate! ¡Me alegro que hayas terminado eso del loro! Es decir... ¡Ah! ¡Ah! ¡Era muy aburrido, ¿verdad? ¡La transformación! ¡Gracias, Jim! ¿Me tratarás mejor? ¡No! ¡Pero te lo agradezco mucho! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Ahora con el viento! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No firmaste un contrato! ¡Ya no firme nada! Bueno, arreglalo con mi abogado. ¡Ay, arbitraje! ¡Los piratas no usan arbitrajes! ¡Debociación! ¡Eso tampoco! ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 ¡No sé cómo se puede poner mejor! ¡Ya verán, chicas atrevidas! ¡Ríndanse ante el Capitán Barbudo! ¡Muchas! ¡Multivo! ¡Oh, sí! ¡Miren! ¡Ahora gritará su nombre! ¡En el invierno! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Trae su fantástica capacidad de maldad a los siete mares! ¡Muchas! ¡Léanlo! ¡Nunca vencerás a las chicas atrevidas, Barbudo! ¡Fuego! ¡Esto sabe a corteza de árbol! ¡No tiene grasa! ¡Pero es pésimo! ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¿Qué haremos? ¡Tengo una idea! Haré algo que ningún chico haría nunca ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! Después he de llamar a la chumera Y yo, Liz, el bufano, vine para ayudarte humildemente ¡Oh, qué bien! ¡Un buzano! ¡Ah, traje a mi primo! ¡Ah, si fuera un loro, podría irme volando! ¡Qué mala suerte! ¡Sí! ¿Bien? ¿Aprendimos algo? Sí, que puedes pertenecer a un grupo de bobos Sea un grupo de hombres negros O un grupo de mujeres atractivas ¡Ya cállate, Frank! Ese no es tu hermano Mark, es Jack ¡Lo sé! Admítelo, Liz Nos salvó a un chico Acuenta que es una chica Bueno, los jugadores somos malvapiebras ¡Ah, qué rato!